Hola Soy Clotho Michaux, comediante Ya, yo voy sech, ayer me vi una... No, me vi absolutamente nada Me hicieron un muro en medio Si, si, si Vamos, lancense cabros Vamos rápido Aprovechemos Abajo Se pasó, se pasó Pasen todos, pasen todos, que alguien cubra atrás Rayos Salimos, salimos, salimos Salgan, salgan ahora, salgan ahora Estamos La reina se compra armadura Ah, no, me pillo... Uy, no pude, no pude, me pillo cargando Están ahí Están ahí, ahí, ahí Bajo uno Están abajo Cuidado, cubre, cubre nomás Está con pistola nomás ese, buen Aguántale, buen Pase tiempo, pase tiempo Pase tiempo, ese te eslarro y no Buena, que dipeo Me coge una ghost No importa Kenny No importa Kenny, no importa Kenny Bien, bien, bien Kenny Grande Kenny Está a tocar la reina Se pegó en la Sage Listo reina Tiene hit de marcha en la Sage Le pegue a Raze Espérame, espérame, espérame Listo Oh, buena Kriponcio Como la pegó maestro No importa No importa Se movió el ZOA Buena Corre, corre Corre Porque defender con la defensa Es netamente No correr Acá estoy afuera Estoy afuera de la cosa Buena, buen datito Uy, no pude Oh, está ahí Está en la esquina Espérense Está wea Y entra a cubrirlo Ya está todo Está todo Uy, no puede No puede Recojanme el Operator, porfa Cuando la maten Buenísima, buen Gracias maestro Arriba Arriba Pasa plantar Pasa plantar Ahí no, espérate, espérate Wey, 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 wey Que está esa cosa Pero Oh, estoy a dos de vida No No No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no 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 No No, no alcance Mira, no te mientas Me puse nervioso Corre Tenemos acá, tenemos acá este rincón Uy, está caraj 145 le pegue Así que está Está en back la wea Ponete la pistola Una vez Claudio Está demasiado Uy Voy a tener una gran arena Uy ¿Puedes estar a matar la otra wea? Es la última, es la última Buena Bueno Buena Ahí tenía Ghost Pues que togonto compré una Ghost ¡Aaah! ¡No! Ya vamos Voy muro en A esta vez Muro en A Vamos rotando Para la táctica y la cosa Muro en A Sería mejor muro en B nomás Porque si no muro en A Bueno, muro en A dije Voy muro en A Impecable Buena los cabros Que partida ganada más sencilla Fácil Ídola Crack Rey Monarca Grande cabros Choriparte Hoy opino queso grande El poncho ¡Aguanta el poncho! ¡Cacha! Partimos con 18 puntacos Voy Voy No, esperate ¿Alguien va a ir Sage? No se hace uno en corto Estoy yo en corto aquí Mierda Están pasando a corto Están pasando a corto ¡Ay no! Me equivoqué Me iba a curar No me cure Tenemos spike acá Tenemos spike acá Vamos, vamos Estás larga Estás larga No le ha de tener miedo a la muerte Dale No, no, no puedo creerlo Mejor cubra en la bomba No más cuida en la guagua Cuida en la guagua No nos mata a los dos Porque ¡Oh! 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 ¡Pero esa Sage! ¡Esa Sage! ¡Esa Sage! ¡Tira bombas! ¡Ojo muerto dobles! ¡Ojo muerto dobles! ¡Ojo muerto dobles! ¡Tapoyo! 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 ¡Oye! Me hizo la misma táctica que dijiste Y yo no pude hacerlo amigo Ojo 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 CT Buena Grande equipazo 2-0 ¡Vamos ganando chicos! ¡Bien! Ha caído nuestro portador Descansa ¿Estoy entrando por atrás? Menos eso te necesita 6 Cúbrame, cúbrame, cúbrame Cúbrame Si acobardará Necesito cargar, necesito cargar Ven ahí, pásate Queda un enemigo Ya, está ahí, el larga, está el larga Esperemos, esperemos no más, esperemos no más Te pegué, sí Que se creyó Buena, 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 buena Buena, buena, buena Uhhh Casi 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 Cúbrame, cúbrame, cúbrame Cúbrame, cúbrame Oh shit Cúbrame, cúbrame Ahí mismo No Plantaron en B ¿Qué plantó en B? Vayan a B Vayan a B a bañar No, ya defusaron Sí, obviamente No, no, que va Los descensores ganan Pero Pero ¿Qué plantó en B? En B Porque Teníamos que rotar Pero amigos Era el único en B Ya Voy reina Bueno, voy reina Quieren que vaya reina Voy reina No te lo veo No te lo veo No te lo veo ¿Qué? No te lo veo A la izquierda no haces al show Acuérdate Fui Si No te lo veo Calmad No, 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 no. Cheto 4-6, había otro más en B. Por si acaso. Ojo arriba. ¿Pero no está, está arriba? Arriba está, pues. ¡Buena! ¡2-9! ¡Es de nosotros esta partida! Ya conche tu madre. Leántate, papito. Te envió, te envió. De vuelta. ¡Buena, buena, buena! ¡Con la drogaina! ¡Cuidado que estaban por atrás! ¡Ahí está con la drogaina! ¡Aquí está! ¡Lo sabía! ¡Que alguien vaya cortado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Con la drogaina! ¡Vamos, chicos! Estaba arriba. Listo, sería todo cracks. ¡Vamos, papito! ¡Vamos! Los atacantes ganan. ¿Me adivinen qué pasó? No, por favor, que no me baje, que no bajar, no bajar, amigo. No me hagas bajar, te pido pocas cosas. ¿No deberías bajar? Perdí 30 puntos. ¿Cómo crees que voy a perder 30 puntos en una partida? Valorant. ¡Vamos! Dice... Está mejor que tu equipo de FIFA Poboya. Dice Mesías. Oye, Mesías. Todo lo comenta en mala. Putale, amigo. Yo sé que lo intenta en pos de la buena onda, pero todo se le lee tan pesado. Pero yo sé que no lo hace en mala. Pero todo se le lee tan desgraciado, güey. Hoy, el otro día, vi un meme que me encantó. El de... Señor, ustedes estaban en coma desde el 2006. Membrillo. Me encantó. De verdad que me encantó el membrillo, güey. ¿Qué personas que van a ir? Voy Reina. ¡Reina! Se viene la exigencia del gel, ¿verdad? Oye, le aviso al tiro al equipo que Noah es muy bueno para... ¡Oye, pero cúrame! ¡Cúrame, güeyo! ¡Cúrame! ¡Cladio, mírame, mírame, mírame! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Espérame, espérame. Te veo, te veo. ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Vete! ¡Pedazo, va! ¡Oh, no la mate, no la mate! ¡Queda un enemigo! ¡Listo! ¡Uh! Menos 40. ¡Oh! ¡No la mate, güeyo! ¡No! ¡Uy! ¡Menos mal, amigo! ¡Qué bueno que te teníamos en el equipo! ¡Vamos! ¡Se viene MVP, Claudio! ¡Te aviso! ¡Pasó el jet! ¡Pasó el jet! ¡A la lámpara! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Estaba arriba! ¡No la vi! ¡130 le saqué a la Sage! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡La Sage! ¡Perdón! ¡Está arriba del muro! ¡Está arriba de una caja! ¡Ah! ¡A tu derecha, Jux! ¡Ay, no! ¡Está atrás, atrás! ¡Ah! 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 ¡Le pasó uno para el Tregel! ¡Tierra de uno! ¡Tierra de uno, güey! ¡Listo! ¡La pillé de espaldas! ¡Y no me agaché! ¡Porque soy manco! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, trate! ¡Pero me quede meter en la orilla! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Oh, no! ¡No puedo, güey! ¡No puedo matarla! ¡No puedo matarla, güey! ¡No pude! ¡Oh, güey! ¡Me puse muy nervioso! ¡De verdad que no podía matar! ¡No pude, güey! ¡No lo logré! ¡Ya! ¿Sabes qué? ¡Pasame mi güeya mejor! ¡Yo la mando! Tengo plata, si alguien quiere. ¡Para lo que quieras, papi! ¡Para lo que quieras! ¡Para lo que quieras! ¡Bueno, cómpratela, güey! ¡Así yo puedo sacar la área y dejarla ahí en caso de algo! ¡Mira! ¡Mira el güeyón! ¡Mira el bond que me robó la güeya! ¡Saco otra! ¡Qué güeya! ¡Saco otra Ares! ¡Ahí hay otra Ares tirada! ¡Ahí hay dos Ares! ¡Si alguien quiere un arma! ¡Ahí hay un arma! ¡Y acá hay un arma! ¡Estamos! ¡Y se usan y se matan! Unos momentos después. Quisiera saber quién fue la güeyonao que dejó dos Odin tiradas en el suelo, güey. ¿Quién fue el tonto que dejó dos Odin tiradas en el suelo? Obviamente le iban a agarrar. ¡Qué tonto! ¡Qué mal pensado! Oye, ¿no te estarán haciendo ghosting, güey? ¡Mira que han estado todos en el set! ¿Qué vamos, güey? Eh... ¡Buen punto! ¡Ohh! ¡Está la Viper ahí! ¡Buenes maricones, güeyón! ¡Joder! ¡Qué mineta! ¡Posil! ¿Qué hacemos, güey? ¿Y si están haciendo ghosting? ¡Ya me pase el rollo ya! ¡Pon tu webcam! ¡Tu webcam ingratante! ¡Por una ronda! ¡Por una ronda! ¡Por una ronda! ¡Por una ronda! ¿Y si ganamos? ¿Y si ganamos? ¿De dónde vamos? ¡Sí, ya! ¡Buena! ¡Ya parece! ¡Parece que eso era! ¡Ya volvemos ahora sí! ¡Ahora sí tengo que mostrar el juego! ¡Porque ya no voy a estar mostrando con mi cara jugando! ¡Qué f***! ¡Ahí está! ¡Lo vieron! ¡Meo! Te quiero, te quiero, te quiero ¡Oh! ¡Pero qué conche sumangas largas! ¡Yo la mato, yo la mato, yo la mato! ¡Hala con la drogaina! ¡Uff! ¡Me mato! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Se gano esta partida, perfecto Me fui todo cargado, sí Pero se gano, de que se gano, se gano Pocas cosas se pueden decir Una de ellas es que se gano Voy por corta ¡Viene acá! ¡Viene por corta, chicos! ¡Trata de matar! ¡Trata de matar! ¡Uff! Me mataron Me mataron, chicos Oye, ¿alguien puede donar 100 dólares un poco? Para probar si funciona el link del... ¿Qué voy a donar? ¡100 dólares! ¿Alguien puede mandar 100 dólares? ¡Pero no 100 dólares, esperate! ¡Para cachar si funciona el weón Barzal! ¡No te escapa! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡115 le saqué, papito! ¡Está acá, está acá! ¡Buena! ¡Buena! ¡Voy 212 weón! ¡No puede ir 212 weón! ¿Pero viste la que me dice? ¿Qué? ¡Buena! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Oy! ¡El Seba se fue! ¡Qué lata! ¡Hasta la que me mata! ¡Uta que se fue! ¡Uta ida! ¡Voy a regresarse para la lavadora! ¡No puede ser! ¡Hueo! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Por qué... ¡Hueo! ¡Para la gente desgraciada! ¡Cómprale! ¡Hueo! 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 No tomo el trip con esa Rota Por qué Por qué hice eso Está arriba Está arriba Está con OP Oh, qué tonto lo que hice, amigo Oye, Gande, cállate, güey Está desactivado el modo de ti Amigo, no es necesario Y tenemos habilitado Goofy Por si te tinca nomás un link de Paypal Todo esto se va a ir para la fundación Sobres del FIFA 21 Para la fundación Les Queses Para la fundación Les Queses Que se dedica a ayudar a jóvenes En situación de mal equipo en el FIFA 21 A joven, no a joven A joven, a joven del FIFA 21 O sea yo Y es para ayudar a la recuperación De sus manitos para poder jugar No le pasó nada en las manos Solo que no tiene para jugar FIFA Entonces la está adquiriendo Claramente, todavía no tiene mano La reina de Marshall ¿El Brim? Ahora está allá abajo Está allá abajo, me callé Oh, malo dios Oh, my God, motherfucking ¿Dónde está? Defuse, sirvano, está al otro lado Está al otro lado, defuse, defuse, defuse La mitad por lo menos Dale, cara, dale, cara Bueno, caballeros Que no puedan reposar Hagan una eco Hagan una eco ¿Estáis seguros? ¿Vamos a ser full? Sí, hagamos eco Y después la otra Hagamos eco rush Echo rush alguna, güey Tirando Tirando Mon B Dale, Claudio, tuyo Dale, dale, creepy Los dos fondos Los dos largos al fondo Como le quedan Vete pa' acá, bicho Para mí Espere, espere, espere No la maten, no la maten Espere, déjeme disfrutar Al cuchillo, al cuchillo, al cuchillo, al cuchillo Al cuchillo, al cuchillo Al cuchillo, se le quedaron las balas Se le quedaron las balas Buena, los cabros Buenísimo, buenísimo Oye, Bitcoin está a 50.000 dólares Cada uno Y hace años costaban 180 dólares cada uno Yo dije, ¿Cómo alguien va a gastar 180 dólares en algo de internet? Que uno no sabe Tendría 50.000 dólares Si hubiese gastado 180 dólares Por la regreta, madre Que flojera, amigos No, el peor mapa Mamá culiao Uy, me sacó la reina, el imbécil ese Ya voy, Shade Hipoputa Oye, ya que insta-loqueó a la reina Debería usarla como los dioses Oh, hasta acá abajo La reina, por la chucha Por directo, escopete Escopelo Escopete Como de escopete Escopito Escopito para los que fuman Las marihuanas Pusieron humo acá del homen En la pasada Sí, me basura el humo ¿Vos a ver el mío? Sí, puede que sea el tuyo No, pero hueón Atrás Claudio, curame No, amigo Te estoy en la zona de guerra Atrás tuyo, atrás tuyo Acá Allí hay hueón Ya, mierda Ya, te curé Ya, pero cálmate, hueón Hueón, hay que pasar por atrás Da la reina atrás, señores Dios mío Qué nervio Me ponen los pelos de punta Buena, Kripo Kripo vegano Vamos a ganar Y la kill, yo y hueón Es muy poca sanguinaria Están rompiendo el muro Sí Están rompiendo el muro Tengo bombas al medio No, 14, 27 La reina, ¿dónde está? Oh, está arriba La 6 Arriba, arriba En las tirolesas ¡Listos! Flor de caestazo Me hice la envolvente La 13, 14 La 9, 17 La B, 5, 14 ¿Con qué van? ¿Qué van? ¿Qué van? Ah, ya veo que ustedes Son InstaLogas Así como cagados de la cabeza Confiamos la B Pium, pium Así voy a hacer pium Voy a hacer pium Pium, pium Me voy a matar Este es el último ¡Wii! ¡Vacan! ¿Qué se robarían De un carrete Si fueran ese tipo de personas? Si fueran esos canallas Que se roban cosas Cuando todos se curan Yo creo que la Airfryer Es un buen robo Porque no es lo primero Que alguien se daría cuenta No, pero como los mataron a todos No he matado a nadie ¿Qué fome esta partida? Está bonita esa AP ¿Podéis morirte para agarrarla? ¿Y por qué no me agarráis esta? ¡Oh, pero lo que dijo! ¡Pero el humor de este canal! ¡Guácala! ¡Qué fome! ¿Qué fome se está limpio? ¿Qué? Las bebidas para el copete El... 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 ¿Qué queréis cambiar de arma? La tranquilidad es la clave De la supervivencia Escena culia Desde fuera se debe ver tan bacán ¡Ay no! No alcanzo No alcanzo Corre cobarde Y se muere Y se muere Mira Se murió Se murió el tonto Se murió Se murió el tonto Estoy en la peor posición posible Como que soy... Puedo ser blanco De un millón de lugares distintos A menos que tire ojo Y me vuelva loco ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya escuchaste! ¡Lo escuchaste! ¡Está acá! ¡Atrato! ¡Ya atrato! ¡Ya atrato! ¡Ares cargas eso! ¡Planta! 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 ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Ah! ¡Pero no me! ¡Pero por Dios! ¡Que me pongo nervioso! ¡Mira! ¡Me robó el Odin! ¡Web! ¡Web! ¡Ladrón! ¡Oh! ¡Está wea feo! ¡Ay! ¡Se lo tiré al... 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 Al que no es que han ido ¿Vamos todos con un Odin? ¿Y los insultamos? ¿Al que no es que nivel? ¿Al que no es que nivel? Quiero ver la descripción ¿Vamos todos con Odin o no? ¡Yo no! ¿Vos quieren jugar en serio? ¡Buuu! ¡Ya vamos con Odin! ¡Vamos con Odin! ¡Buena! ¡No se las pegue! ¡Ja ja ja! Le estoy celebrando al otro equipo ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Mira la wea! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Buena! ¡Todos tienen Odin! ¡Ja ja ja ja! ¡Oye! ¡Todos tienen Odin en otro equipo! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ja ja ja ja! ¡Oye! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Cómo el Claudio tiene una OP? ¡Me la compré! ¡No me compré escudo ni nada más! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Corte directo! ¡Se le termina la ulti! ¡Ah! ¡Así va a ser! ¡Quiero hacer pipí amigo! ¿Dónde viene? ¡Anda para el B! ¡Para el B! ¡Pero si está la bomba ahí! ¡Si! 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 ¡Al fondo! ¡Ja ja ja! ¡Lo esperé un año amigos! ¡Lo esperé un año!